El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a Él. Esta frase del Evangelio de San Juan, capítulo 14, 23, es una realidad. ¿Sí? Guardamos su palabra porque lo amamos. Por eso, estos minutos quieren ser un acto de amor, de amor a Dios, de amor al hermano, de amor a la vida, de amor a la existencia, porque queremos que su palabra nos ilumine siempre. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 7 a 10. En aquel tiempo, dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Señor, cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y siéntate a la mesa? ¿No le dirán, prepárame de cenar, síñete y sírveme, mientras como y bebo, después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algunos, al escuchar este Evangelio, han dicho que Jesús como que tenía un pensamiento un poco burgués, en el sentido de que, bueno, yo soy el amo y entro, y que el otro me sirva y después coma y beba él. No es eso como un acto un poquitico burgués. Entonces, la verdad es que en el contexto mismo de la sociedad de aquel tiempo y sobre todo de la mentalidad de Jesús, el que se está retratando es él. Él es el siervo, es el siervo del Padre y se ha podido colocar como el siervo de la humanidad. Por eso, él no busca el descanso, él busca es servir, amar, dar la vida siempre. Por eso, entonces, lo que nos dice es que nosotros precisamente no nos parezcamos aquel que se siente siempre mandón, sino aquel que es el servidor, aquel que realmente, al terminar, ¿qué dice? Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer, Señor. Así como el pincel en la mano del artista es capaz de plasmar las bellezas que hay, así, Señor, nosotros somos como ese pincel, solos no podemos nada, solos no hacemos más que estar allí, luciendo tal vez, pero sin poder hacer algo que realmente esplendezca de belleza. Pero ese pincel puesto en tus manos puede hacer tantas hermosuras, tantas bellezas que puede llenar de esplendor la vida. Por eso, Señor, que hoy trabajemos, pero siempre en tus manos, que como ese pincel en las manos del artista, nosotros podamos hoy contigo dar mucho amor, sembrar belleza en el mundo, sembrar con la alegría, la fraternidad, el amor y el perdón, mucho bien en todo ámbito de la existencia. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.